... ¡Ahhh! 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 Yo como creído me equivoqué, triste es mi vida, joven querido a ese albur yo lo jugué. ¿Para qué quiero vida sin honra si malamente jugué? Si me matan a balazos que me maten al kawai kem. Albur de amor me gustó y a la jugué. Como era pobre yo mi vida la hipotequé. Y todavía valor me sobra. Hasta donde tuve aposté. Si me matan a balazos que me maten al kawai kem. Vámonos chelelo, ya se acabó la botella, vámonos, vámonos. Albur de amor me gustó y yo lo jugué. Como era pobre yo mi vida la hipotequé. Y todavía valor me sobra. Hasta donde tuve aposté. Si me matan a balazos que me maten al kawai kem. Si me matan a balazos que me matan a balazos que me matan a balazos que me matan al kawai kem. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.